Bueno, y ya llegué al Starbucks y aquí me estás esperando mi suscriptora. De verdad, gracias por esta invitación. Estás guapísima, guapísima, guapísima. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. ¡Gracias! Dejé de confesar que me siento muy emocionado, pero a la vez algo extraño porque voy a tomar un café con una chica muy especial, con una suscriptora, mi primera suscriptora, y que ha venido apoyando el proyecto desde el inicio. Todo el tiempo comenta, todo el tiempo está mostrando su apoyo y eso es algo que le agradezco muchísimo. Esta chica, que además es muy guapa, me invitó a tomar un café y es lo que voy a hacer el día de hoy. Accedí a esta invitación en un lugar muy especial, muy popular en Puebla. Es popular y a la vez es nice, es conocida como la colonia Hueschotitla. O para pronunciarlo de manera más correcta es Hueschotitla. A mí a veces se me complican este tipo de nombres y digo popular porque muchas personas vienen a la ciudad de Puebla, a esta colonia, a tomar café. Está llena de franquicias, básicamente es un lugar especial para tomar café y es algo nice porque está muy cerca de Dorada. Es una zona muy bonita y los cafés, por supuesto, son elegantes. Pues nada, voy a encontrarme con esta suscriptora, con esta guapa chica que ya me está esperando. Vamos a tomar el café en Starbucks, un café muy fino que yo lo conozco pero personalmente nunca he tomado, nunca he desayunado, nunca he visitado este lugar. Así que va a ser un encuentro especial, una compañía especial y un café muy especial. Acompáñenme amigos. Justo en esta esquina hay un mi viejo café, muy grande, muy elegante. En esta otra esquina nos profesamos con los conocidos Italian coffee. En esta esquina está la iglesia de Hueschotitla. En esta otra esquina nos profesamos con café sinabón, que yo no tenía idea de la existencia de este café, primera vez. Acá está el Starlet Tossil, que es un café que me fascina. Aquí nos encontramos con un café colibrí y todos están en esquina, todos hacen esquina. Y perro café, ciertamente hay muchísimos cafés en esta avenida 43. Bueno, y ya llegué al Starbucks y aquí me está esperando mi suscriptora. Hola, buenos días. Muy guapa, muy guapa. Hola. Déjame decirte que estoy muy contento por este encuentro, por esta invitación y confío en tu buen gusto. He pedido lo mismo que tú. Yo nunca he venido a este café tan nice, a un Starbucks. Acepté tu invitación y quiero disfrutar del café y sobre todo de tu compañía y de tu excelente plática. Hasta me has puesto un poquitico nervioso. De verdad, gracias por esta invitación. Estás guapísima, guapísima, guapísima. Bien amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy, después de disfrutar un riquísimo café de una excelente compañía, de una chica tan guapa. Los seguidores más antiguos del canal, imagino que ya sepan a quién me refiero, de quién estoy hablando. Porque mi fiel suscriptora, la mujer que tanto amo, que está a mi lado, en los buenos, malos, en todos los momentos, no es otra que mi preciosa pavola. Ay mi amor. Ay mi amor, ahora sí, te voy a dar un super besote. Qué video. Yo extrañaba darte un beso. Tan emocionante, qué beso tan rico, mi amor, qué café tan delicioso. Pues eres tú, la mujer que amo, eres tú mi fiel suscriptora, eres tú la mujer que está conmigo en todos los momentos. Mi vida en todos los momentos, sabes que estoy contigo. Y qué mejor motivo, qué mejor pretexto para venir a Starbucks, no habíamos venido. No, mi amor, es cierto, siempre, siempre hay un motivo, siempre hay un café que nos une. Siempre mi vida. Ay mi amor, estamos. Y a ti te amo muchísimo. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.